Hola, asisteme en dos chiques, así al Medús que es un maret, restaurantet, muy chulo, que ni hacía grau Hola Y volví a preguntaros, ¿por qué vos vamos a ser socios de las festas alternativas? Pues porque hacen conciertos y talleres muy chulos Estamos cansadas del rollo de siempre Y como tenemos hijos, nos hemos hecho socios para que tengamos actividades culturales en la semana de fiestas Muy bien, os habéis enterado que hacemos cosas para los niños Sí, 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 aparte de los castillos hinchables y el renesito, muchas cosas Muy bien, pues nada, agradeceros que os habéis hecho socios colaboradores Sí Y nada, de paso pues hacemos un poquito de promoción, ¿eh? Estamos en la Medusa, exposiciones de fotografías, escritura por todas partes Y buena comida Sobre todo eso, buena comida Buena comida, atención, la mejor de todo grado Vale, ya está, ¿eh? La promoción es de las fiestas alternativas Bueno, así estamos en el presidente de las fiestas alternativas ¿Qué vos contéis de las fiestas? No sé, que van a ser algo bueno, ¿no? Diferente a lo que ha habido hasta ahora, ¿no? ¿Tú por qué te has fet en este...? Yo pues para que la gente de Grado tenga algo más de que hablar y que no revienten por dentro, ¿no? ¿Qué no? No has pagado ya, 20 euros y ya no vale menos 20 euros, claro, y no me dan más la paliza, tío Si no sé pa San Pere y pa vosotros, de puta madre No, es pa vosotros, a ver Pa todos, es pa todos A ver Tú en qué piensas que se gastaran esos 20 euros que tú has colaborado No, no sé, porque no hay más de marrano, pero ahí ¿Qué me dios a mí? A ver, Fernando Lo que haremos a hacer es pa todo el mundo, ¿no? Como nosotros Pa todo el mundo Pa todo el mundo Pa todo el mundo Entonces me vengo a estar Vamos a hacer concerts pa todo el mundo Y anemos a hacer un... Feulos a partir de las 12 de la noche Que podré anar yo Pa todos los chiquets Sí Homes, los concerts se acabaran a la hora... Yo soy de las FAC Porque este año me quiero venir a las fiestas del Grado Y otros años no me apetece Y este año, como veo lo que se ofrece Es interesante Pues este año voy a venir a las fiestas del Grado Están las fiestas alternativas de Borriol, de Almazora Esas dos por lo menos ¿Y qué te parecen? Y ahora las del Grado ¿Y qué te parecen? De maravilla Muy bien Bien, ¿no? Me gusta un poquito de... ¿Eh? Que te arrolla 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 ¿Alternativa a qué? Alternativa a tot lo que n'hi ha Alternativa a totes las fiestas Igual te que siguen bous Que siguen concerts Que siguen valls Que siguen cultura Lo que sigue Es una alternativa Una miqueta más De festar Gracias 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 Adolfo 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 Nario